Hola, hola, ¿cómo están mis Trojercitos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vengo con la vuelta de Clash Royale. Así gente, hoy les vuelvo a traer porque el juego este que hace tiempo que no lo jugaba porque yo dije en el, creo que el último video fue ese del Toastdown, que la verdad que yo me enfadé totalmente y no dije que jamás, jamás iba a volver a jugar el juego. Pero esta vez me volvió a traer, así que bueno, vamos a jugar. Espero que lo apoyen mucho como lo hicieron con el anterior video de Free Fire. Y si escuchan unos ruiditos, es que aquí está Álvaro, no sé si se lo nota al fondo. Ahí, a ver, ahí. Saluda. Ahí está, está jugando a Clash Royale él porque creo que él va a jugar unas partidas conmigo. Así que bueno, vamos a empezar con la querida vuelta de nuestro querido juego Clash Royale que hace creo que hace más de un año que no lo traigo al canal. Así que, vamos allá. Ok gente, ya estamos aquí en Clash Royale. Como pueden ver, sigo con mi nombre anterior. Mi clan se llama Clash Argenta. Tengo 4141 copas. Estoy en Liga 1, obviamente. Y miren cómo ha cambiado el juego. Esto está totalmente cambiado. Este es el nuevo juego con Álvaro. Que está allá, me dijo que no quería venir. Y bueno, estas son, bueno, ya hay reacciones nuevas. Si aquí hay un desafío que jugué, miren, me quedé a 3 de conseguir la nueva carta. Tengo todas las cartas como pueden ver aquí, miren. Tengo todas las cartas. ¿Por qué se me...? A ver, ahí está. ¿Ven? Tengo todas las cartas. Tengo esta, bueno. Y aquí tengo el montacarneros. Si me preguntan por... Aquí dice loco. Si me preguntan por qué Álvaro tiene ese nombre. Cuéntales tú. Perdí mi cuenta por culpa de él. Lo que pasa es que él no tenía chip. Y yo le dije de que él se cree esa cuenta en Clash Royale ahora. Y entonces la perdió cuando puso el chip. La perdió la cuenta y yo le tuve que regalar una de las mías. Entonces, esa cuenta era de un amigo mío que ya no usa, ya no juega a Clash Royale. Y como pueden ver, todos mis amigos yo te digo que no juega a Clash Royale. Él prácticamente es uno de ellos. Ven, aquí está la cuenta de él. Igual es arena 9, así que no hay problema. Vamos a jugar con este mazo. A ver, qué tal nos va. Vamos allá. Vamos a jugar una ahí y la otra... Y la otra en arena 11. O sea, yo la voy a mandar. A ver. Empieza tú atacando, yo te dejo que tú ataques. Ok. Bueno, bueno. Esa casi me trolea. Este es un mazo de ciclado rápido el que tengo. Ok. Esto aquí. Rapidongui. Va a tirar algo más. Parece que no va a tirar nada más, así que le pongo eso. Y esto también porque esos esqueletos prácticamente ya murieron. Bueno, por lo menos nos defendimos bien. Mago. Me va a joder la vida. Ay. ¿Es en serio dónde lo pusiste? Vamos, cañón. Pongo otro cañón aquí. Ok. A ver, voy a ir directamente con mi ataque. Creo que él ya sabe más o menos qué cartas tengo. Fue buena esa pandilla, pero igual el montapuercos... El montapuercos no perdonó. Ah, lo tiré muy tarde. Vamos. Pinche Valkiria, güey. Cañón. Rápido. Cañón. Ay. ¿Me vas a trolear de nuevo? Sí. Efectivamente. Ay. Pero yo, ¿por qué no tiraste el tronco? Pues ya saben para qué. Eso. También era para la pandilla, pero... Bueno. Eso por ahí. Era para la pandilla, pero... Ya tiró el mago. Ok. Voy a tirar esto aquí. ¡Rápido! ¡Uy! No quería que me dañen a mí. Voy a tirar esto aquí. Creo que me estoy... Creo que me estoy mandando una... Una cagada enorme al tirar todo esto. Creo. Ok, ok. Bueno, 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 bueno. Le tumbamos la torre. Le tumbamos la torre. Bien. Bien, 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 bien. Salió bien al ataque. Ok. Tampoco no nos abusemos tanto porque... Él nos puede sorprender en algún momento. Ok. Ven por eso. Por eso. No me quiero motivar tanto. Está aquí rápido. Está aquí rápido. Está... Me hizo mucho daño en la torre del lado izquierdo. De mí, la izquierda, no de él. Creo que la torre de él es el lado derecho, ¿verdad? A ver... Rápido. Bien. ¡Uf! Fue buena, fue... Ok, gente. Ya estamos aquí para jugar la otra partida que va a ser el final de esta... De esta vuelta a Clash Royale. Bueno, no el final, pero sí vamos a jugar... Vamos a... A jugar... Vamos a hacer otros videos también jugando a Clash Royale. Así que vamos a jugar partida rápida. Ojalá ganemos. En dos contra dos. Este va a ser el final. Bueno. Vamos a ver... A ver qué tiran ellos. Princesa. Perfecto. Mi dinero... Eso no me gusta nada. No me gusta nada. Maten a la princesa. Ok. Mi compi se abusó ahí. Mi compi se abusó mucho ahí. No debí haber tirado... Ok. Esperen. Esperen. Que le hacemos daño. Tengo que tirar esto, si no... A ver... Qué buen tronco. Qué buen tronco. Dobla para nosotros. Bien. Bien, 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 bien. Vamos. Bien. Vamos. Rayo. Me va a joder un poco ese rayo. Pero... Mira eso. Mira el daño que le hicimos a la otra torre. Mira el daño que le hicimos a la otra torre. Comparado con lo que ellos nos hicieron a nosotros. No sé qué hace tirar aquí. Oh, oh. 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 Bueno. Esa torre está un cohete ya. Pero necesito que ese mega caballero muera lo antes posible. Bien. Bien, 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 bien. Qué bien nos defendimos ahí. Prácticamente estoy defendiendo casi todo yo. Tampoco es para hacerme el agrandado, no. Pero... Esa furia está de masa, amigo. Bueno, eso sí, nos hicieron mucho daño. A ver, voy a tirar esto aquí. Yo que yo ya me dejaría tumbar esa torre porque ya la verdad que está muerta. No se dejan. Pues eso es lo que me refiero. Está muerta. Es que está muerta. Vamos. 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 Rayo. No sé de qué le va a servir. Vamos a por las tres coronas. Vamos a por las tres coronas. Eh, bien, 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 bien. Ya está. Es que ya está. Es que ya está. Bien. Vamos. Final de la... Final, final, final del video. Final. Final. Bien, compi. Bien. Bueno. Pensé que era otro cofre. Le envié solicitud de amistad. Porque, la verdad, bien, somos amigos. Cofre de oro para terminar la partida. Terminar el video. Bien. Bueno. Bueno. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, si les gustó, apoyen con un like. Suscríbanse al canal si es primera vez que veis uno de mis videos. Apóyanlo también si quieren nuevos videos de Clash Royale. Y nos vemos en la próxima. Chao. Comité. Y nos vemos en la próxima. Gracias.